¡Gracias! Un poquito más tarde, no sé. Aquí se va a sumar a ti. ¡Epa, loco! ¡Venga! ¿Qué pasa? ¡Venga! Estoy ese que... Alejandro Agua. Me escuchan lo que estaba hablando de eso. ¿Qué sonidos? ¿Qué sonido? ¿Qué sonido? Es rico. ¿Y así se va a dar esta cosa? ¿Escribí en un brazo o no? No, eso es lo mismo. ¿Ah? Ya, eso es lo mismo, lo mismo. ¿El corazón es frío de allá? Aquí tengo otra vez. Ah, sí. Sí, sí. ¿Puedo mirar? ¡Ah, tú! ¡Vamos! ¡Ah, bien! No, Mariko, yo estaba bien. Tranquilito. salí otra vez dice donde estabas acá esa era de llave si 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 si